El Distrito Federal ahora es la Ciudad de México. Precisamente, ¿cuáles serán los gentilicios que denominarán a los capitalinos? En la primera opción tenemos... Mire, esto es lo que está circulando en redes sociales. Esto es lo que está circulando en redes sociales. Y precisamente se utilizan los memes y se utiliza este humor para definirnos ahora. Por ejemplo, ¿le gusta que nos llamen los manceros? O una segunda opción. Los Tenochtitlacaños. Tercera. Los Guajoloteños. Hay otra. Los Tepichulos. ¿Cómo le gusta a usted que le llamen ahora, que ya no es Distrito Federal y que ahora es Ciudad de México? Los Quesadillatecatlts. O los Cafrepolitanos. O los Cafrepolitanos.